Ahí, tú tiras mi corazón, ya sabes que no te quieres dar Ahí, tú tiras mi corazón, ya sabes que no te quieres dar Con tu ritmo de chamba, contigo quiero brindar Para ver si tú me das un poquito de felicidad Mami No estoy porque yo tomo cariño Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Gracias.